Sabiendo que la inteligencia artificial es la habilidad que tienen las máquinas para poder imitar comportamientos humanos inteligentes y desarrollar tareas similares a las nuestras y que el metaverso es un mundo digital compartido donde los usuarios podemos mediante nuestros propios avatares viajar e interactuar en estos mundos virtuales tridimensionales inmersivos en el ámbito de esta plática vamos a ver cómo estas dos tecnologías horizontales que son por un lado la inteligencia artificial y por otro lado el metaverso influyen en lo que es la educación y cómo será en el futuro esta educación en forma mixta por un lado teniendo estudiantes en forma presencial y por otro lado teniendo estudiantes conectados en donde se podrá alcanzar a muchos más estudiantes sin importar incluso el lenguaje en el cual ellos hablan ¿Por qué? Porque a través de una máquina que utiliza inteligencia artificial me podrá permitir a mí traducir del español al lenguaje de las otras personas y a su vez esa misma máquina permitirá que esas personas me puedan hablar en su propio idioma y yo pueda entenderles en español Muy buenas tardes a todos Yo soy el Dr. Juan Humberto Sosa Azuela Quiero invitarlos a la 40ª edición de la Semana Interdisciplinaria ¡Gracias!